Hola, hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video la verdad lo que vieron en el titulo y por el cual entraron a este video es un tanto extraño, un tanto raro porque me he estado dando cuenta y me han dicho a uno de mis amigos y hasta unos 2, 3 suscriptores que pago Store como que les esta robando diamantes, les esta robando su dinero y cosas así así que yo me puse a investigar, les pregunté que como pagaron, que hicieron, donde recargaron y todo eso así que la verdad me sorprendió bastante lo que hicieron, pero antes de continuar quiero decirles si quieres conseguir diamantes totalmente gratis, yo les traje hace un par de días 3 aplicaciones para conseguir diamantes totalmente gratis pasos elite, skins, armas y mucho más, así que si tu quieres conseguir todo esto te invito a que vayas a darle click allá arriba en la etiqueta que te esta apareciendo para que puedas ir a conseguir diamantes a full, claramente pues gratis con estas 3 aplicaciones que la verdad a mi me han funcionado al 100% y por esto es que se las trae así que quiero enviar unos cuantos saludos a todas las personas que compartieron mi ultimo video y le dejaron su buen like un saludo para Pogo y Gustavo, un saludo para Brian Álvarez, para Leo Gaming Youtube, para Luis Lira, un saludo para Andrés Youtube 01 y para Ángel Pérez si tu quieres que te envíe un saludo en uno de mis próximos videos, simplemente comparte este video, comenta y deja tu buen like así que pues en uno de mis próximos videos te mandaré un saludillo entonces como les decía ya lo que vienen a este video estos suscriptores me contactaron por Instagram y me dijeron que una de estas páginas les estaba robando su dinero recuerden que la única página oficial de PagoStore es la de Google PagoStore.com que es la que están viendo en estos momentos y estos suscriptores me dijeron que compraron sus diamantes por Facebook y por Twitter porque hay páginas de Twitter que se hacen pasar por esta página oficial de Garena y pues les están depositando a ellos y que al final nunca les paga nada nunca les da esos diamantes y nunca les recarga nada entonces tengan mucho cuidado donde recargar sus diamantes recuerden que la única página oficial que es de simplemente de Garena es PagoStore.com ¿Cómo es que puedes entrar a esta página? te vas a Google, te vas a cualquier navegador y pones PagoStore que es esta la oficial simplemente entras, le das un clic acá y aquí ya tienes la página oficial de Garena no existe en Instagram, no existe en Facebook, no existe en Twitter, no existe en cualquier otro lado más que la única oficial es la de Google así que tengan mucho cuidado en donde recargan sus diamantes, en donde pagan y hasta como pagan así que recuerden que hay pues muchas páginas de esto que se hacen pasar por otras páginas oficiales y un montón de cosas, así que tengan cuidado así que para todos ustedes de regalo de Navidad voy a hacer un sorteo de 5000 diamantes solo va a estar activo durante esta semana para que pues ustedes los puedan cajear así que el único requisito que tienes para participar por 5000 diamantes es que seas miembro del canal así que este sorteo va a estar pues activo durante una semana, menos de una semana para que sea mucho más sencillo y todo esto así así que si tú quieres participar pues simplemente te puedes hacer miembro del canal y una vez que seamos más de 60 miembros del canal ya vamos a hacer lo que es este sorteo en el instante que lleguemos a los 60 miembros vamos a hacer el sorteo en directo de hecho no les tengo solo este sorteo sino que son dos sorteos uno que ya finalizó que aún no he dado los resultados pero vamos a dar los ganadores al mismo instante creo que el fin de semana vamos a hacer un directo y en ese directo vamos a dar los ganadores del sorteo anterior que era de tarjetas de la Google Play y de este sorteo que como les mencioné una vez que lleguemos a ser los 60 miembros daremos el ganador en directo así que pues si no eres miembro del canal te invito a que seas miembro del canal es muy sencillo para que seas miembro simplemente vas acá abajo en mi canal donde está el botón de suscribirse o suscrito que debería de estar en suscrito verdad porque pues si verdad hay que llegar ya a los 100 mil ahora donde te sale un botoncito que dice unirse simplemente le das click ahí al botón donde dice unirse y ya puedes ser miembro del canal para estar participando por 5000 diamantes últimamente he estado jugando mucho con Cristiano Ronaldo con CR7 y en resumen yo le doy un 8 si 8 le iba a dar un 9 pero no 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 se merece un 8 de 10 porque hay unas cuantas cositas que no me gustan de Cristiano Ronaldo mejor dicho de este personaje de Free Fire que si no has visto lo que es este video de 3 razones por las cuales no comprar a Cristiano Ronaldo en Free Fire si no has visto este video te lo estaré dejando allá arriba para que lo vayas a checar porque de verdad no se no me convence al 100% este personaje siento que hay mejores personajes en Free Fire que te pueden ayudar mucho más así que pues hay un meme por acá que lo estoy escuchando y que no se donde es este crack creo que esta ya verdad creo que esta ya no 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 esta ya vamonos de regreso pero bueno yo hasta acá iré dejando este video espero que realmente les haya gustado si es que les gustó suscribanse dejenme un like y nos vemos en la próxima chao chao